Hoy reúno el valor para poder recordarte. Hoy regreso a ti, sosteniendo una lágrima que no dejaré caer. Ya he llorado demasiado, ya he bajado al infierno y he vuelto, porque en ese lugar tampoco encontré consuelo. Solo una estación vacía que me llenó de dolor y me hizo entender que tenía que soltarte, porque ya no podía sostenerte. Como un tren de medianoche, avancé en tu recuerdo y me clavé en tu mirada, sin ninguna intención de traerte de vuelta a mi vida, porque sabía que eso nunca ocurriría. Te admiré, como quien admira un eclipse de sol por primera vez, queriendo mantener la mirada, pero sin poder hacerlo. Ciego de ti, me olvidé de mí, en esa historia que nunca te atreviste a escribir conmigo, en ese amor que solo era sostenido por mí. Me enamoré ciegamente y nunca tuve el valor de abrir los ojos. Nunca me atreví a ver el daño que me causabas. Nunca imaginé una vida sin ti, y ahora lo sé. Ahora me quité la venda de los ojos y comprendí cada palabra, cada mirada y cada beso que no conllevaba amor. Abrí los ojos, pero cerré el corazón, porque me aterró todo lo que vi. Me aterró todo el daño que me causaste. Me aterró la idea de volver a vivir algo así. Y por eso, hoy quiero recordarte, consciente de que el amor que me dabas no era amor, consciente de que me dejaste vacío, consciente de que necesito estar solo, necesito encontrarme, necesito volver a amarme. Ahora espero en esta estación vacía, en este momento que está lejos de ti, eclipse de medianoche, sin más luz que la mía, la que sale de mi interior y alumbra mi vida. Esperanza, ilusión y un nuevo comienzo. Sostengo la nostalgia que acumulé y no la dejo caer porque ahora se convirtió en una gran lección, peligrosamente a un paso de la melancolía, amenazando con volver a tu recuerdo, aunque sé que eso ya no me lastimará. La vida me da otra oportunidad y ahora me perdono por no haber visto el daño que yo mismo permití que me hicieses. Y ahora me perdono por haber dejado mi vida y ponerme a vivir por ti. Adiós. La vida me da otra oportunidad y ahora me perdono por ti. Adiós. La vida me da otra oportunidad y ahora me perdono por ti. Adiós. La vida me da otra oportunidad y ahora me perdono por ti. Adiós. La vida me da otra oportunidad. La vida me da otra oportunidad. La vida me da otra oportunidad.